Cómo crear una cuenta de Google sin número de teléfono. Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Esto lo harás en tu celular. Vas a la sección de Ajustes en la parte de Cuentas. Allí, selecciona Añadir Cuenta. Luego, la opción de Google. Iniciará un proceso de confirmación de tu información personal. Seguidamente, dale Crear Cuenta para mí. Y ve ingresando tus datos para crear tu cuenta Google. En este paso, elige Crear Dirección de Gmail Personalizada. Escribe tus datos, tu clave. Aquí, no coloques número de teléfono. Allí abajo, dale Saltar. Con esto, omites este dato de tu cuenta de Google. Dale Siguiente y continúa creando tu cuenta de Google sin número de teléfono. Si fuimos de ayuda, dale Me Gusta y síguenos.